Gracias a vos Luis, excelente tu exposición, muy informativa, realmente creo que me parece que pocos en este grupo habían conocido todo lo que vos mencionaste y tu habilidad didáctica ha sido importante, así que nos han brindado muy buena información y creemos que es una posibilidad para el futuro. Adelante vos, gracias Luis, perdón. Sí, Luis, después de mucho tiempo he entendido la diferencia entre fusión y fisión, la gran diferencia que puede producir una frente a la otra y me llamó la atención, más allá de todos los temas técnicos que estuviste exponiendo brillantemente y claramente, el hecho de que exista un acuerdo entre todas las grandes potencias del mundo para el proyecto ese ITER, lo cual daría la idea de que es algo que realmente se puede comparar como la carrera al espacio o la llegada del hombre a la luna, porque no es casualidad, está metido China, Rusia, India, Estados Unidos, Europa, todas las grandes potencias a un esfuerzo en materia de investigación, porque por lo que vos decís, ni siquiera es una planta piloto todavía, eso es lo único que no me quedó claro. No es una planta, es casi una planta piloto, pero a nivel importante, digamos. Lo que pasa es que el plasma no lo podés estudiar si es chiquito. El plasma lo tenemos en nuestras casas. El plasma está dentro de un tubo fluorescente, a donde se producen temperaturas hasta 20.000 grados y no pasa nada, se calienta el tubo, pero nada más. Así que para poder estudiar bien esto, necesitan una masa enorme de trabajo. Y yo creo que lo han hecho de esta forma para ser mucho más precisos en cuanto al manejo de estas cantidades. Y como vos decís, que se hayan juntado las principales potencias del mundo, es una muestra, digamos, de que hay una conciencia con respecto al problema climático, a pesar de que políticamente muchas veces a las grandes potencias se las trata mal. Han invertido plata y Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, están haciendo sus propios elementos también. O sea, este no es el único tokamak que hay. Hay uno en Europa, hay otro en Inglaterra, hay otro más chico en Estados Unidos. Y está la máquina esta de confinamiento inercial, que es una máquina importante. Tiene el núcleo donde se produce la fusión, es una cámara que pesa casi 500 toneladas, tiene 10 metros de diámetro. Así que se están encarando estas cosas con mucha, mucha seriedad. Gracias, Luis. Bueno, levantó la mano Victorio, Victorio Sosani, y no sé si Roberto vos también levantaste la mano, Roberto Rivas. Bueno, entonces después de Victorio. Adelante. Bueno, gracias Raúl. Bueno, Luis, felicitaciones y gracias, muy linda la charla. Realmente me uno a lo que acaban de decir. Yo desconozco todo lo que has hablado, así que me vino muy bien. Estuvo muy interesante para ubicarnos en todo. Me llamó la atención, por ejemplo, la diferencia, digamos, descomunal, de tamaño entre las dos maneras de producir, digamos, la fusión. Digamos, el de la planta íter que acabas de mostrar ahí con los sombrecitos y con todo eso. Y la otra, aquella en la cual tenía la concentración de los rayos láser, que eran unas cositas así, bilimétricas. No sé si están haciendo la misma cosa, pero efectivamente hay una desproporción, digamos, de tamaño enorme entre una y otra, ¿no? Sí, es cierto. Los dos son aparatos experimentales. Lo que se busca, en el caso del íter, se ha buscado cómo manipular el plasma. O sea, es diferente el objetivo. Este íter no va a producir electricidad, solamente va a producir calorías, digamos, energía térmica. En cambio, y para eso necesitas guardarlo, digamos, manipular una cantidad más grande de combustible. Y en situaciones diferentes con el sistema inercial. En cambio, el sistema inercial, los gases están a temperatura ambiente, no hace falta manipularlo. El proceso de producción de plasma se produce cuando es impactado por la fuerza de los fotones. Acuérdense que Einstein ganó su premio Nobel por el trabajo que hizo con los fotones. O sea, que los fotones tienen masa, tienen fuerza, tienen energía, un montón de situaciones. Ese impacto tan violento y tan concentrado produce prácticamente en las veinte billonesimas de segundo todo lo que el íter va a hacer en el, digamos, en un proceso, digamos, más en serie, digamosle así. Primero lo calienta, después lo transforma en plasma, y después lo hace circular y le extrae la energía que pueda producir. Son dos sistemas totalmente diferentes. Aparentemente, en el caso del íter, del sistema por plasma, del TOCAMAC, es el que el ambiente científico otorga más crédito, digámosle así. Lo otro todavía está en etapa de estudio, no se sabe muy bien. Así que son todas cuestiones que van a venir con el tiempo. Y falta bastantes, bastantes años todavía de investigación. ¿La expectativa es que para el 2040, vos decís, más o menos, se puedan tener resultados de estas cosas? Exactamente. Según el íter, va a ser, en el 2040, va a poder duplicar la producción de energía que aspira a producir ahora en un inicio. Pero después no va a seguir el íter. Ya el íter se desarma, no sé qué irán a hacer con todas esas instalaciones, y seguirán con la construcción de reactores ya a nivel comercial. Gracias. De nada. Bueno, había pedido Roberto, y luego Eduardo. Así que adelante. Bueno, Luis, muchas gracias por la clase de electrónica que nos has dado siendo ingeniero químico. Indudablemente que la química tiene mucho electrónico. Me preocupó no haber sentido nombrar la sociedad del hidrógeno de Canadá, que en la década del 80 estaba tratando de obtener también, o sea, varias formas de obtener hidrógeno, justamente para producir el deuterio y la fusión. ¿Sigue existiendo esa sociedad del hidrógeno en Canadá? ¿Tenés algún dato o no has podido averiguarlo? No, no he podido averiguarlo. Te soy sincero, yo tenía fijado un límite para la charla, así que aquellas cosas de las que yo no tuviera, o que no fuera estrictamente, digamos, de conocimiento, no profundicé. Pero desconozco incluso la existencia de eso. Puede ser algo nuevo para mí. No puedo aclarar más. En la década del 80 estaba muy activo. Tendré que buscar algunos folletos que tengo, y bueno, te los mandaré a tu mail, ¿viste? Sí, cómo no. Te los voy a agradecer. Realmente esta gente está muy interesada en la obtención del hidrógeno. Más aún, estaba en el sentido de que en una bañadera de agua hay mayor cantidad de energía que le aporta el hidrógeno que la misma bañadera llena de petróleo. Era una comparación de ese tipo. Obtener todo ese hidrógeno para poder tener mayor cantidad de energía que la que se podía llegar a obtener de una bañadera de petróleo. Te vuelvo a agradecer la clase de electrónica que nos has dado. No me lo propuse. Bueno, Eduardo, adelante. Gracias, Raúl. Bueno, muchas gracias, Luis. Yo, como vos mencionaste al principio, tenía algún poco de dato de lo que ibas a exponer, pero bueno, todo fue obra tuya, obviamente. Y bueno, después de irme en paz, realmente me has sorprendido por la abundante información que has compartido con nosotros. Y fundamentalmente quiero destacar que como esto es un Ateneo de divulgación científica, esto ha superado las marcas y ha puesto alta la vara. No solamente ha sido claro dentro de la amplitud del repertorio que hay sobre energía, sino que empezaste desde el origen del uso del fuego, que es el dato mío, no dista mucho del tuyo, a escala, digamos, por decirlo así, geológica, si se quiere, porque estamos hablando del orden del millón de años. El dato que tengo es de 500.000 años antes de Cristo, que se tiene por lo menos en la fuente que obtuve. Así que estamos más o menos ahí en el que vos aportaste. Creo que estamos en coincidencia. Si bien 1,6 millones, no es lo mismo que 500.000, pero para nosotros 500.000 años atrás, hubo un millón y medio años atrás, es mucho tiempo. Y realmente, bueno, con todo lo que vino después, eso es un dato referencial, evidentemente, así como para ir poniendo el jalón en algún punto de partida, es suficiente. Y realmente te digo que no solo me he desayunado de muchas cosas, como dice Roberto, siendo también ingeniero en electrónica, yo que en la clase que tiene ribetes importantes, de atomística, electrónica y todo eso, bueno, todo lo que hace al barrido de los desechos, el rebote que hay que evitar y deselectronizar el núcleo, todo ese tipo de cosas para mí esto es novedoso. Y bueno, creo que para el resto de la gente que nos va a ver a través de YouTube y todo eso, supongo que va a ser también un aporte muy, muy importante. No tengo preguntas para hacer, solamente quería afinar un poco el dato de ese que le tenía en duda a Raúl, pero creo que estamos más o menos en los mismos números, y reiterar la felicitación que de corazón te hago, no solo en el título personal, sino en el nombre del Ateneo, porque has cumplido con la misión holgadamente. Muchas gracias. Yo sugiero a todos los que me están escuchando que vayan a la página del ITER en internet. Tienen muchísima información, muchísima y mucho más clara de la que yo he tratado de resumir, nada más lo que se puede explicar sobre el ITER, como para dar una idea de la dimensión de este emprendimiento. Pero hay muy buenas diapositivas, muy buena información, muy completa. Lógicamente hay que darle tiempo, ¿no es cierto?, como yo le di, pero para los que tengan curiosidad, es una fuente de información sobre exclusión nuclear muy, muy importante. Ahora, ¿acá en Argentina, Luis, se ha hecho algo al respecto? Ni idea. Nada. Sé que se ha hecho mucho sobre la fusión. Nosotros tenemos un compañero, Guillermo Padín, que ha presidido durante casi 20 años, INVAP. Ellos han trabajado sobre fusión muchísimo. No sé si se ha hecho sobre fusión. Yo creo que la fusión es una cosa muy novedosa y muy actual, digamos. En general, acuérdense que los primeros pasos se dieron en 1932, respecto de la fusión. Y recién en 1980 comienza a surgir la inquietud, digamos, porque se dan cuenta del gran valor energético de la fusión del hidrógeno. Y comienzan a generarse, digamos, inquietudes de investigación importantes respecto de este proceso. Y es relativamente nuevo, digamos. Hay algunos, Tocamac, los primeros Tocamac fueron del año 1950, en Rusia. Pero los resultados más o menos positivos han sido en, ahora, digamos, después del 2000. No me acuerdo exactamente la fecha donde empezaron a funcionar el Jet 5, que es uno de los Tocamac que está funcionando muy chiquito, en la, chiquito con respecto al ITER, ¿no? Me refiero. Este, en la Comunidad Económica Europea, el que está en, en Inglaterra ya ha trabajado durante más de, más de 20 segundos en forma continua y dando energía positiva. fíjense, que les digo, 20 segundos han logrado de, este, un funcionamiento positivo. Pero es un avance. Todo esto, por eso es que, eh, se han animado a gastar tanto dinero en un, eh, en un sistema que es muy prometedor. Yo creo que por ahí viene la solución al, al problema climático. Ahora, si para el año 2040 no se cumple lo que vos dijiste, te vamos a reclamar, ¿eh? Bueno, espero estar en el cielo en ese entonces, y desde ya arriba va a ser más fácil ver lo que sucede acá. Ahí tení que dar otra charla explicando por qué no anduvo entonces. De todas maneras, yo lo que, lo que temo, es el, el manejo del hidrógeno, porque, es, es muy explosivo, es decir, el más explosivo de todo. Entonces, cualquier pérdida, en contacto con el oxígeno del aire no vaya, va a ser una explosión. Es explosivo, pero no es más explosivo que un gas propano. Es el triple de su, de la liberación. De energía. Pero no creo que sea una cosa muy, muy peligrosa. No, 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 o sea, no creo que haya una dificultad, digamos, este, especial en el manejo del hidrógeno. Lógicamente, el transporte del hidrógeno, si algún día se adopta como gas sustituto de los, eh, para los autos y todo lo demás, eh, que va a tener, necesitar ser transportado, yo creo que la tecnología va a dar, este, las soluciones adecuadas para esto, no, para evitar accidentes. Perdón, en la década del 80, se llegaron a construir, como tanques de combustible, con viruta de titanio en su interior, para, eh, almacenar, eh, hidrógeno. El hidrógeno, exactamente. y se almacena mayor cantidad de hidrógeno en el mismo volumen que hidrógeno líquido, por lo menos en lo que se comentaba en aquella época. el inconveniente era que esa viruta de titanio sufría un, o sea, al ocruirse el hidrógeno y salir, sufrió una fatiga que se terminaba rompiendo la viruta. Entonces, había que desarmar el tanque, volver a, a fundir el titanio, volver a hacer, las, las, las láminas del titanio, para que tuviera mucha superficie de contacto, y volverlo a poner. Y los costos ahí, nunca dieron. Sobre todo por el costo del titanio, y por el costo de, de, de fabricación del tanque. Fue un pequeño aporte, nada más, lo mío. Ese, ese fenómeno, esas circunstancias que vos mencionás, es la que hace, este, digamos, pensar que es posible la fusión fría. La alta concentración que se puede conseguir, del, del hidrógeno, para producir la fusión. Correcto. Pero, todavía nadie, lo ha podido demostrar. Se pensaba también, que el litio, en estado metálico, podía llegar a, a producir, justamente, eh, que la, oclusión del hidrógeno, dentro de la red cristalina, perdiera los electrones, y permitiera que los núcleos, eh, se acercaran lo suficiente, como para formar el helio. Eso recuerdo que fue, una teoría. Tampoco se, eh, tengo entendido que se llevará a cabo. Perdón, Luis, por. No, no, lo mencioné, que, eh, no quise profundizar, por razones de tiempo, pero, en las funciones frías, justamente, lo que vos estás diciendo, es lo que, alienta a muchos, a pensar que puede ser posible. Ahora, nadie ha, demostrado, eh, ha podido, digamos, hacer un experimento, reproducible. Solamente son sospechas, este, de, de esa producción. Y, eh, se está volviendo sobre el tema. También te dije, que leí, que Google, eh, la empresa Google, ha invertido plata en, en, en la investigación en este sentido. Ya, Luis, se están retirando, muchos participantes, así que, antes de que, de que sigan retirándose, eh, yo deseo, eh, expresarte nuestro agradecimiento, con un aplauso para vos. Gracias. También, eh, hacemos extensión, el agradecimiento, bueno, a todos los participantes, porque eso, es lo que nos, brinda el apoyo, para esta tarea. Eh, agradecemos también, como siempre, a la Facultad Regional Mendoza, de la UTN, que nos brinda el apoyo. Y, bueno, no sé si alguien tiene alguna, pregunta más, pero como ya es, la, la hora de ir dejando. Sí, adelante, Eduardo. Sí, adelante, Eduardo. Antes de cerrar, quería decirte, Luis, que ha sido tan abarcativo, lo tuyo, y que, obviamente, con, con este tiempo tan restringido, que, para, para un temazo como este, creo que, esto para el año que viene, es una especie de desafío de invitación, creo que, creo que, para algunas, ¿cómo decir?, partirlo en dos o tres tramos, y poder, entre varios, quizás, que ayudamos, profundizar sobre este tema, nada, solamente por su importancia, sino por la amplitud, que, que tiene. así que, bueno, dejo tirar la idea, dejo sembrar la inquietud, y si hay voluntarios, que nos pongamos juntos con Luis, y si Luis acepta el, levanta el, el año que viene, lo vamos a esperar, porque realmente, da para mucho, da para mucho más. Felicitaciones al ingeniero. Muchas gracias, a todos, y, me alegro de que les haya sido, o, por lo menos, que lo sientan, que la gente. Ese fue mi objetivo. Gracias.